En esta próxima temporada vacacional se incrementará el número de viajeros que utilizan avión, autobús o sus propios vehículos para reunirse con sus familiares, para acudir a destinos de playa o turísticos, entre otros. Una manera de evitar contratiempos y accidentes es tomando en cuenta las recomendaciones que realiza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las policías, la estatal y la federal encargadas de vigilar las carreteras. Por otra parte, una forma de asegurar felices vacaciones es realizando una planeación financiera y logística, con anticipación para lo cual te propongo lo siguiente. Si viajas en avión o autobús, paga tus boletos con tarjeta de crédito. La mayoría de ellas ofrecen a los viajeros algún seguro de accidentes y enfermedades en viajes, seguro de vida, seguro por daño, pérdida o demora de equipaje, entre otros. Asimismo, verifica los seguros que te ofrecen los autobuses o líneas aéreas que vayas a utilizar. Evalúa la tentación del viaje ahora y paga después. No pases la tarjeta aquí y allá si no tienes la certeza de que después podrás pagar. No olvides que tu tarjeta de crédito no es dinero adicional. Si viajas por carretera en vehículo propio o rentado, verifica tu ruta con anticipación en los mapas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde encontrarás las distancias y los nombres de las carreteras que utilizarás. Cuando manejes en las carreteras operadas por Capufe o Fonadín, estás protegido con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. Si tienes un accidente en carretera, este seguro te puede servir de gran ayuda. Si no eres tú el responsable del accidente en el que te veas involucrado, el seguro te cubre daños a tu vehículo, a los ocupantes de la unidad y al conductor como consecuencia de derrumbes o deslaves, objetos dentro del camino, solo cuando haya pavimento suelto por mantenimiento de la autopista, hoyos, baches, derrame de sustancias que pongan en riesgo la vialidad y accidentes con animales. Daños que causen a las vías generales de comunicación. Si eres el responsable del accidente, la cobertura de este seguro incluye daños a la autopista, daños a otros vehículos incluyendo los gastos médicos de los ocupantes de estos y de peatones que eventualmente resulten lesionados. Gastos médicos y funerarios de los ocupantes y conductor del vehículo. Al rentar un automóvil, verifica las condiciones del contrato y los seguros que incluye responsabilidad civil, colisión, robo y gastos médicos a los ocupantes. Necesitas una tarjeta de crédito para el depósito por garantía, el cual en común es alrededor del 10% del valor del auto. Si viajas en automóvil, recuerda, no conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, respetar los límites de velocidad, revisar el vehículo antes de salir a carretera, revisar que la póliza de seguro del auto esté vigente y si incluye cobertura en el extranjero. Llevar contigo las credenciales de los seguros de gastos médicos y verifica la red de hospitales de tu seguro. Lleva contigo los números telefónicos de emergencia. Algunas compañías telefónicas y tarjetas de crédito incluyen seguros de asistencia en el camino. Consulta en la página de Conagua el clima pronosticado para tu recorrido. Reserva un porcentaje de tu presupuesto para imprevistos. Te deseamos unas felices vacaciones y un mejor año 2002.